Desde la Asamblea de Nariño se hace un llamado a las autoridades para determinar medidas especiales en Tumaco y la Costa Pacífica. Según el diputado, se presentan varios casos de recontagio. La situación de la pandemia de Nariño sobrepasa los niveles de atención de las autoridades. Desde la Asamblea se solicita a los gobiernos nacional y departamental asistir a la ciudadanía de Tumaco y la Costa Pacífica. Durante las últimas semanas se presentan varios casos de recontagio que han generado el fallecimiento de ciudadanos. La preocupación es que hoy Tumaco se vuelve a recontagiar a la gente que en algún momento se contagió. Estamos preocupados en estos momentos. Hay más de cuatro pacientes. Información que me llega hace media hora que están en delicado estado de salud precisamente porque se volvieron a contagiar personas que ya habían pasado esa crisis y cumplieron el proceso de inmunidad. Pero hoy, después de lo que pasó entre el primero y el tres, hubo una avalancha de contactos entre la población y visitantes en el tema del turismo. Y creemos que los resultados de lo que pasó entre el primero y el dos se empieza a ver en estos momentos. El diputado dice que el puerto no tendrá cómo responder a un aumento de casos, por varias condiciones, entre ellas la indisciplina social. En estos momentos lo difícil va a ser que las UCI que tenemos están ocupadas porque están recibiendo pacientes de todo el departamento. Y aquí el problema va a ser cómo responden a una emergencia. Entonces, si el departamento está en 99 puntos. Tumaco, con un descontrol porque la gente no ayuda a hacer el control, digamos, preventivo de esta enfermedad, a mí sí me preocupa de que la gente se nos empiece a morir porque allá es mucho más delicado el tema que acá en la sierra. La otra situación que vive Tumaco se debe a la alta presencia de grupos ilegales y la disputa por el narcotráfico. El tema de orden público y la lucha por el control del territorio en tema del narcotráfico es fatal. Los 10 municipios de la costa hoy se disputan, digamos, quién se va a quedar después de la salida de la FARC, quién se va a quedar en el mando de esto. Y eso, lo que pasó hace aproximadamente 10 días, es fatal. Fatal porque ahí murió mucha gente que pues realmente las autoridades no han podido concluir en los hechos por qué fue o cómo fue y va a ser muy difícil saberlo. Tumaco tiene habilitadas, gracias al Ministerio de Salud y la Gobernación de Nariño, unidades de cuidados intensivos nuevas para la atención de algunos casos especiales, no con todos los elementos y medicamentos que se necesitan en la actualidad.